¡Vamos! 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 Oh, ayúdame, Ayúdame Oh, ayúdame, Ayúdame, Yo quiero dejar ese mal Mi Señor En tu momento, bueno, no, solamente diste estar en paz con ti Preso y dispuesto a seguir, el camino de la verdad y por tu retención Quiero crearte aquí, ayúdame, mi Señor, a seguir Si el camino está salvo por ti, quiero ser como tú, con mi fuerza y amor Oh, ayúdame, oh, ayúdame, yo quiero viajar este mar, mi Señor Oh, ayúdame, oh, ayúdame, yo quiero viajar este mar, mi Señor Oh, ayúdame, oh, ayúdame, yo quiero viajar este mar, mi Señor No, 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 no